El diputado Jorge Solaya en este momento hace uso de la palabra, ampliando sobre la postura del Partido Nacional. Ser puntual, nosotros, miren, estamos aquí, estamos aquí por la responsabilidad que implica el que fuimos electos en forma directa por el voto del pueblo hondureño y estamos ya más de 100 días sin trabajar. Pero la Comisión Permanente no representa ni siquiera la voluntad de los diputados que estamos electos porque una gran mayoría, y ustedes más que nadie lo saben, y el pueblo hondureño, estamos, como dicen, con lo que son la ampliación de sesiones normales que deberían de darse en el Congreso. Estamos viviendo un problema jurídico-político. Entonces, lo sensato, lo ideal no es querer venir a imponer una agenda llamándonos a sesiones de esta manera, sino que conversar como gente civilizada. Y eso es lo que el pueblo hondureño está esperando, que se despojen de esos actos de grandeza, de soberbia, y que tienen, que deben de entender que ese ego tan grande que lo tienen en este instante no es compartido por la mayoría. La mayoría de la población nacional. El pueblo hondureño quiere paz, el pueblo hondureño quiere tranquilidad, porque mientras estamos aquí discutiendo estos asuntos, las necesidades en el interior del país son grandes. La gente lo que quiere es trabajar y lo que quiere es comer. Y eso no les estamos ofreciendo acá. La extorsión, efectivamente, sigue galopante en el país. Los problemas de seguridad, ustedes los ven, las muertes en forma violenta, la falta de medicinas en los hospitales. Eso es lo que deberíamos estar haciendo en el Congreso, acompañando incluso al Ejecutivo en algunas de sus ejecutorias, pero para tratar de mejorar la condición y calidad de vida del pueblo hondureño, que hasta el momento no ha sido posible. Así que como bancada responsable, le estamos haciendo otra vez, una vez más, el llamado a quienes están dirigiendo en forma ilegítima este Congreso Nacional. Pero yo creo que no se trata solo de estarlos viendo de esa manera. Tenemos ya casi dos años de estar así. Entonces, dialoguemos. Por favor, entendámonos como hondureños, porque la gente, insisto, sigue sufriendo. Y mientras nos mantenemos de esta manera, en el interior del país, aquí mismo, en la capital, en las principales ciudades, la gente no tiene trabajo. Y aquí es donde deberíamos de estar más bien enfocados. Así que vamos a ir al Congreso, como apuntaba el ingeniero, nuestro subjefe de bancada. Allí vamos a estar, pero no los vamos a acompañar en esa votación, porque es ilegal lo que están haciendo. Deben de entenderlo. Tienen que llamar a los jefes de bancada, a los subjefes, al liderazgo de todos los partidos, para conversar como gente civilizada. El país lo requiere. La nación lo necesita. Y yo creo que no podemos seguir polarizados y peleándonos, como es verdaderamente de quienes están ostentando particularmente en este poder del Estado. Al ingeniero redondo que entienda que a la fuerza no se van a lograr las cosas. Ya somos adultos y tenemos que conversar. Ya estamos en temporada de Navidad y sería un gran mensaje para el pueblo hondureño que podemos entendernos como gente civilizada. Así que les decimos, la bancada está lista con sus 43 diputados, propietarios y suplentes para acompañarnos y cuidar, cuidar nuestros curules. A eso vamos. Yo creo que entiendan por eso venimos aquí, porque somos responsables y tenemos la necesidad de que el pueblo hondureño nos vea cumpliendo nuestro deber y nuestra responsabilidad. Entonces ellos lo que tienen que hacer es convocar con antelación a los jefes de bancada, dialogar ampliamente y sin agendas ocultas, sino que siendo transparentes con el pueblo hondureño, que es lo que verdaderamente se quiere. Ahí nos van a ver ustedes en el Congreso cuidando nuestros curules y representando al Partido Nacional a quienes nos trajeron aquí al Congreso de la República. Así que muchas gracias otra vez, buenas tardes y estamos listos para acompañarnos en el Congreso. Muchas gracias. Bueno, las palabras de la bancada del Partido Nacional han escuchado ustedes, van a hacerse presentes en el hemiciclo legislativo para cuidar sus curules. No van a acompañar la votación para elegir a la junta directiva que se había propuesto por parte de Libertad y Refundación. En este momento se desplazan los diputados y nosotros vamos a regresar con ustedes a estudios principales mientras mostramos las imágenes cuando cada uno de ellos comienza a avanzar hacia el hemiciclo legislativo. Entonces, ¿nadie quiere? No quiere el Partido Salvador de Honduras. No quiere el Partido Nacional.